Hola que tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal hoy quiero presentar unas figuras coleccionables que hemos contado a través de los años mi esposa mi hija y yo y son figuras de los Looney Tunes, figuras de Toy Story, muñequitas Kaba Spach, algunas vintage y casitas lego bueno haré una serie de videos, un video por cada colección y primero comenzaremos con la de Looney Tunes y comenzamos primero ahí tenemos a Porky, nuestro rey y seguido de Marvel, el marcianito y Speedy González a continuación tenemos otra vez a Marvel ahí tenemos a Marvel el marcianito con una pistola atrás de él se mira el corre caminos tocando una guitarra y allá tenemos a Taz, el demonio de Tasmania con un disfraz de conejo y aquí tenemos el corre caminos más para acá tenemos a pulgoso aquí tengo una duda yo creo que pulgoso no es de esta colección pero ahí está Marvel el marcianito el pato Lucas de vaquero elmer gruñón San bigotes con dos pistolas ahí tenemos al zorrillito Pepe Le Pew en un traje así como de botones no sé de qué será por este lado tenemos a la famosa abuelita Apiolin una gorra como de pintor o no sé de qué sea por atrás tenemos a el gato silvestre cantando y atás con dos aves así como de pirata y por ahí se alcanza a ver San bigotes no se ve qué es lo que está haciendo aquí tenemos una conejita no desconozco el nombre son de los lúditos más nuevos igual el conejito y allá al último tenemos a Peolín con traje de Santa Claus otra vez Taz con sus dos sables y por allá atrás se ve Pato Lucas vestido de cowboy vaquero y por allá se ve Peolín con un peinado así tipo punk por allá al final allá por atrás y aquí tenemos a Peolín otra vez sentado con traje de buzo a Marvel el marcianito ahí está apuntando con la pistola y a Taz Junior juntado en un carrito no sé de qué sea y tenemos a Silvestre en un auto de carreras y a Peolín en un auto de carreras bien esas son las figuras de los Looney Tunes y en otro video les mostraré las figuras de Toy Story las figuras de Mario Broards y por qué no si gustan también las figuras de las muñequitas Kaba Spach hay muñequitas de distintos años vintage pintas y abajo están las casitas de Lego pues esta es una vitrina de las que ya vieron la marca bueno amigos eso es todo y ya sabes que este es el primer video de las figuras coleccionables y espera más videos y ya lo sabes si te gustan mis videos dale like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y aquí andamos cuídense mucho y hasta luego bye bye